viajeros bienvenidos a mochilazo yo soy luis y si estás pensando viajar a francia o tal vez des llegar al patrón con una botella de martel o estás buscando una buena botella para regalarle ese viejón de oro quédate hasta el final porque vamos a aprender todo sobre el coñac en este vídeo primero que es el coñac el coñac es un tipo de brandy de origen francés el francés pues es el destilado que se hace a partir del jugo de uva y el coñac se obtiene de la uva blanca que se da en la región de coñac en francia la historia del coñac se remonta a los 1600 cuando se exportaba vino de esta región de francia hacia holanda y los holandeses lo consideraban insatisfactorio los holandeses ya destilaban gin y empezaron también a destilar el vino que les llegaba los franceses tomaron nota de eso y también empezaron a destilar por su propio vino en su casa y por casa me refiero pues a toda la región de coñac luis y cuál es la diferencia de brandy y coñac la mayor diferencia está en las uvas que utilizan para producir el brandy los brandys pueden usar diferentes tipos de uvas pero el coñac sólo puede usar la cepa blanca que se da en esta región por eso todos los coñac son brandys pero no todos los brandys son coñacs y puesto el coñac es una denominación de origen por lo cual tiene normas que debes seguir si es que quieres hacer coñac o si quieres llamarlo coñac debe ser un destilado de las tres cepas permitidas los tres tipos de uva permitidos que es un yin blanc folet blanche si es que se pronuncia así y colombard realmente el 98% del coñac usa un yin blanc entonces vamos a llamarlo sólo que utilizan ese tipo de uva para fines prácticos otra cosa debe tener una segunda destilación y también debe usar los alambiques específicos de cobre también debe ser añejado en barricas de robert francés pueden ser limosín o troncais y debe estar al menos en esas barricas por dos años y pues obviamente debe ser hecho en coñac francia por ser denominación de origen Luis y cuántos tipos de coñac existen acorde a la norma existen cuatro tipos de coñacs tenemos el de dos letras que es vs que significa very special es el que tengo aquí en la derecha este debe tener al mínimo dos años en barrica después siguen los coñacs de cuatro letras que son los vsop que significan very special old pale estos deben de estar al mínimo cuatro años en barrica después tenemos los x o que es como el que tengo aquí al final que significan extra old este debe tener al mínimo seis años en barrica pero esas categorías se actualizaron a partir de 2018 ahora los x o deben tener al menos diez años en barrica y se creó una nueva categoría que se llama napoleón que pues reemplaza lo que antes era el x o que debe tener seis años en barrica realmente si ven lo que tengo aquí pues todo esto es vsop Luis y cómo se toma el coñac voy a una reunión y me sirve una cuba para coctelería es muy similar a lo que es el brandy puedes tomarlo igual si quieres mezclarlo solo con refresco de cola si quieres con refresco si quieres mezclarlo con refresco de manzana con ginger ale está bien si tienes un buen vsop como los que tengo aquí excepción de este tómalo en las rocas o con un poco de agua o agua mineral para que puedas percibir todos los sabores que tiene si vas a hacer coctelería como con refresco alguna otra usa siempre los vs los de dos letras que solo son dos años de añejamiento son los más jóvenes y son los ideales para que no eches a perder uno de cuatro mezclándolo Luis pero ya mucho de bla bla y nada de blue blue bueno vamos a empezar a catar vamos a hacer una cata empezando del vs vsop y vamos a hacer con el extra old aún no tengo ningún napoleón porque pues es muy reciente al cambio y aún no están en las tiendas y usé lo que es martel para hacer nuestra cata porque martel bueno es la destilería y etiqueta más antigua que se ha mantenido en producción constante de coñac data de 1715 o sea tiene ya más de 300 años después la sigue lo que es genesis y después la sigue remy martin están muy cerca los tres los cuatro principales productores son esos tres más algo que se llama cubosier corríjame si lo estoy diciendo mal que es la cuarta en producción realmente a nivel global genesis es el que hace el 46 por ciento del coñac es la destiladora más grande que existe en el mundo de coñac corrijo la segunda más antigua es remy martin y después es genesis empezaremos con un vs martel realmente martel es de mis etiquetas favoritas normalmente la cata del coñac se hace una copa que se llama tulipán y yo tengo aquí una copa de brandy cuando vas a percibir los aromas debes de tener tu boca un poco abierta para que esos aromas circulen y salgan por tu boca y cuando vas a hacer la cata no debes tomártelo de shot debes hacer un primer sorbo para mojar tu paladar y que tu paladar reconozca todos los sabores y después es el segundo sorbo para hacer la cata en aroma tenemos un poco de vainilla mezclado con caramelo notas muy dulces mojamos un poco el paladar para que se entienda con los sabores que estamos catando en la entrada es suave semi dulce inicia con sabores de caramelo y se mantiene el cuerpo es un cuerpo medio que se mantiene con esa suavidad pero al final te da un golpe algo fuerte que es este lo que aún tiene de aguardiente sabores medios de higo de pasa un poco como de almendra confitada ese tipo de dulce y al final me sigue dando ese ese beat vamos ahora a catar el martel bc o p para martel tengo tres etiquetas aquí diferentes tengo una que es el medallion que es con el que está haciendo la cata un coñac bs o p que va a reemplazar el medallion que está que usa barricas de doble rojo para añejar y otro bc o p que utiliza es un terminado barricas de bourbon para terminar el coñac tiene más sabores a pasas más fuertes los aromas de vainilla han cambiado a caramelo tenemos sabores muy dulces tanto en la entrada percibe es totalmente dulce lo que era semidulce antes se ha convertido en dulce mucha vainilla y se mantiene todo el paladar medio con ese mismo medio cuerpo dulce y al final se ha ido ese golpeteo que tenías del aguardiente por el tiempo más de añejamiento y el sabor que ha adquirido del auke como digo el paladar medio es muy suave se mantiene ahí con un medio cuerpo y te da a un sabor ya más seco y mantiene esas notas suaves y de especias hasta el final delicioso no lo cambiarías por un beso de chocolate y ahora vamos con un x o oye luis y por qué no trajiste un martel x o si donde te gusta el martel algo que no les he contado pues es que todo lo que hace martel x o y el cordón blue están out of stock pero no lo pude conseguir pero en cambio les traje esta chulada de x o en este magnífico decantador que es una de fusini que también va a ser muy fácil que lo encuentren especialmente está en eeuu es una marca muy conocida y por qué traje este x o y no un genesis x o o un cubacer o un remio martin x o bueno también están out of stock este me interesó la verdad porque pues no lo he probado y porque es un coñac de 95 puntos que ganó doble medalla de oro en el concurso de san francisco de bebidas espirituosas y créanme cuando están hablando de un x o no van a encontrar ninguno malo que tenemos en aroma wow han cambiado más a miel de maple chocolate en vez de que sea caramelo chocolate algo más oscuro miel de maple presente los aromas son más robustos la entrada es muy dulce es un cuerpo más como dije los aromas los tienes en los sabores un cuerpo más robusto la entrada es muy suave pero el paladar es muy complejo no es el mismo sabor plano medio que tiene el bs o p este te da más te da ya el sabor de las especias de la pimienta estos sabores más complejos que hacen que tu paladar empiece a vibrar tiene un excelente balance de frutos rojos de frutos secos ese especies de pimienta de picante de avellanas y te da como unas notas florales no esto es un beso de dios viajeros y aquí es turno para ustedes se interesaría que haga una cata solo de martel de las tres etiquetas de bs o p esta se va a ir del mercado ya no va a existir pero no tengo aquí una llena que la compré porque sabía que la están reemplazando con esta que es usa barricas de roble rojo yo no había visto ningún destilado que utilizara barricas de roble rojo hasta martel y está como les había comentado en el vídeo del bourbon del bourbon whisky si no lo han visto véanlo porque está muy bueno es mucha información utiliza barricas de bourbon para terminar un coñac de cuatro letras este lo ponen en una segunda barrica de bourbon traído desde kentucky y pues los sabores también totalmente cambian porque toman pues todo ese sabor de caramelo y miel de maple de la barrica del bourbon está muy bueno este es de mis coñacs favoritos si les interesa un vídeo comparando estos tres y ver qué es lo que tiene cada uno pongan en los comentarios y lo puedo hacer la siguiente semana para ustedes oye luis y la comida con que se lleva realmente pues no hasta tomar en ayunas el coñac es tanto digestivo como aperitivo puedes tomarlo antes de comer después de comer y depende pues ahí más o menos lo que tú cocines lo que te puedo decir un bc o p se lleva bien con quesos se va bien con con carnes curadas lo que es el prosciutto un salami picante si estás haciendo un pollo un cerdo agridulce le va a quedar perfecto coñacs como el genesis o este blue shift que tienen pues sabores o el xo que tienen sabores más caramelo más pimienta más cuerpo más robusto después de que te echas un plato de mole en desempance con uno de estos uff o estás tomando te estás comiendo un brisket ahumado con jicori esto te le va a sentar de maravilla bueno y como les había dicho algunos de los coñacs y en el vídeo que todos los vídeos les he dicho de lo que están haciendo todas las marcas con diferentes barricas bueno el coñac es una mezcla de muchos de ellos a qué me refiero antes de que lo mezclen que ellos los llaman aguardiente así puedo tener 4 o 6 años tienen que hacer una mezcla algunos llegan a más de 60 mezclas ellos les llaman aguardientes la traducción al español y hasta que no se mezclan todos ellos no lo llaman coñac quienes hacen esto quienes quienes deciden bueno los maestros de bodega que es la cava los maestros mezcladores y los maestros catadores deciden todas las mezclas que van a hacer para darle el cuerpo para darle los sabores que el perfil está buscando y cuando pues tienen ese carácter definido ellos también escogen cosas donde quieren experimentar y qué es lo que hacen pues escogen algo que se llama casca alguna barrica de algún otro licor para darle un terminado después de lo que ya tienen ahí a qué me refiero lo que es el blue swift de martel que está terminado en barricas de bourbon también cubacer tiene lo mismo que está terminado en barricas de bourbon es esta botella que está aquí tengo que comprar estas dos para ver cuál es mejor si la han visto si se dan cuenta todas mis botellas están abiertas yo no compro licor para guardarlo yo compro licor para probarlo y tomármelo antes de hacer este vídeo para ustedes ya probé okaté todas una contra otra y lo que tiene este contactaron a fred no a quien se está involucrado con el bourbon sabe que fred no es uno de los maestros destileros de jim beam jim beam está desde una botella de 10 dólares hasta una botella de 200 y tiene su firma atrás de que hicieron algo una colaboración con esas barricas también podemos tener en la misma línea de cubacer tenemos barricas de sherry cask lo que es el brandy de jerez de españa ellos también utilizan esto para terminarlo y algún una etiqueta que no les he mencionado que es camus que quien vive en georgia va a ser muy famosa es muy buen coñac ellos utilizan también barricas de vino de porto del vino dulce de portugal ellos utilizan también esas barricas para dar lo interminado a lo que ellos hacen y bueno dentro de los otros destilados que existen les voy a traer algo para que vean también los colores empezaré con el tequila vean un 1800 milenio extrañejo terminado en barricas de coñac mi extrañejo favorito también tenemos lo que hace mucho el ron el ron también termina mucho sus bebidas y vean el color pues de este maravilla que está terminado también en barricas un caniche en barricas de ron primero en bourbon después en ron y pues también tengo uno de mis bourbon favoritos que sigo ver un bourbon añejado 10 años y vean también el color con los bsop de este lado y el xo que tenemos entonces estamos viendo que los colores de los que les menciono en todos mis vídeos es real son reales y depende del añejamiento de la barrica hay diferentes tipos de barrica pero también cuando lleguen a la tienda y quieran comprar algo pues es fácil de ubicar también porque vamos a hacer un espacio aquí antes de seguir con esto louis tienes muchas marcas aquí ya nos has hablado de muchas etiquetas ya dinos cuál es el mejor coñac volvamos un poco la denominación de origen y vamos a hablar de las seis áreas o seis regiones que tiene el coñac para que también cuando compren algo sepan lo que están comprando esas seis áreas son gran champán no se confundan con el vino espumoso de champán de francia petit champán border is fin boys en bonbons la última no es muy conocida pero se llama boy ordinar es lo sé mi pronunciación de lo francés es terrible y sé que debo aprender un tercer idioma pronto lo haré los verdaderos aficionados al coñac se enfocan en el área de porter es para buscar los mejores coñac que existen camus tiene etiquetas especiales donde sólo usan las uvas de esta región no lo puede conseguir está muy escasa desafortunadamente la gente que sabe lo consume muy rápido pero si puedo conseguirla próximamente les prometo que les haré un vídeo sobre eso y haré una comparación para ver las diferencias entre una y otra entonces la zona de border es buscan más la el área que la etiqueta en sí o quien lo está haciendo pero siempre recuerda el mejor coñac es el que a ti te gusta pruébalos todos hasta que des el correcto para tu paladar y hablando de etiquetas lo más probable es que hayas probado pues ya un remy martin dentro de los coñacs que has degustado y hayas leído en la etiqueta que dice fine champán y eso pues no quiere decir que sea más fino que el resto de ellos significa que los que tienen fine champán en su etiqueta tienen al menos el 50 por ciento del área del gran champán en su producción eso es lo que quiere decir entonces no se vayan con eso de que este es muy fino porque lo dice en la etiqueta como dato louis pero me dijiste que cuál le regalaba mi viejo que me estás recomendando aquí viene mi consejo de estos todos estos que aprobado genesis esta etiqueta de remy martin de mil 738 y esta chulada de martel terminada en barricas de borro si tu viejo sabe los mejores tacos de borroacoa con los mejores condimentos y cuando algo no tiene pimienta le dice ponle pimienta fresca recién molida esos tres son para él si se va por los sabores de un poco más dulces más aperitivos en vez de digestivos vete con este martel antes de que se acabe y regaláselo porque ya no lo encontrarás en el mercado viajeros y antes de despedirnos pues les voy a traer la sorpresa que les dije al inicio para que se quedaran hasta el final y es algo que se llama armañac tal vez no hayan escuchado de él pero armañac es uno de los dos brandies famosos de francia y pues así como coñac lo hacen en coñac pues armañac lo hacen en armañac y les traje dos etiquetas que se me hicieron interesantes una es bc o p se llama yulite la otra es una etiqueta que hizo de una marca muy famosa de armañac castillo de la uva de luis porque armañac hay varias diferencias entre ellos una de tantas pues el tipo de uva también ellos tienen sus uvas autóctonas blancas las cepas muy parecidas pero pueden utilizar algunas más la segunda es el tipo de alambique ellos utilizan un alambique una destilación en columna en vez del pot que tiene su cebollita encima también las barricas de añejamiento que tienen pueden utilizar tanto limosín como el troncois y un tercero que se llama gascón los tres son roble francés y pues dicen que todas estas diferencias le da al armañac un sabor más robusto un cuerpo más completo y es lo que lo diferencia especialmente con el coñac pero turno para ustedes ustedes qué opinan les gustaría un vídeo sólo acerca del armañac les gustaría que comparara este quizá o contra este para ver cuál es la diferencia déjenlo en sus comentarios yo soy luis esto es mochilazo si les ha gustado el vídeo denos un like compartan con algún amigo que les sirva esto para poder seguir creciendo de única forma en que youtube puede recomendarnos con toda esta información si no se han suscrito suscríbanse porque hay más vídeos acerca de esto hasta pronto que chula de cata viva la france viajeros como siempre muchas gracias por ver este vídeo si no se han suscrito suscríbanse al canal den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información